Hola, hola, ¿cómo están? Dice que le están avisando, no sé qué toqué, pero bueno, buenas tardes, buenas tardes, mi nombre es Claudia Ceballos, estamos en Mates Virtuales, ustedes saben que este es un programa que está patrocinado por los muchachos, y mi invitada también patrocina a los muchachos, hoy se compró todo en la tienda. Los muchachos es una fábrica de pastas y productos argentinos aquí en México, todo lo que sea argentino, y más un día como hoy, el Día de la Tradición, pueden encontrar lo que quieran, así que si todavía no han comprado en los muchachos, consulten, tienen envío express por pedidos, pueden encargar pastas, ahora tienen una promo maravillosa de masas de empanadas, 3x2, así que consulten con los muchachos, ellos están aquí en la Ciudad de México. También estamos patrocinados por mi querida amiga Celina Regala Vida, Celina está en La Rioja, como ustedes saben, ella le pone vida a los mates, hace arte en mates, hoy no tengo un mate de Celina, pero traje un mate muy tradicional, muy argentino, para celebrar el Día de la Tradición, además porque tengo otra invitada, mi invitada de hoy es muy argentina también, así que este es un espacio que está patrocinado por los muchachos y por Celina Regala Vida, a mí me encantan los corazoncitos, así que pongan muchos corazoncitos para que se unan más personas. Y bueno, les cuento que mi invitada del día de hoy es Verónica Goyeneche, escuchen el apellido nomás, una marplatense aventurera, audaz, una chispita, digo yo, valiente, que vive en México, actualmente está en México, le voy a dar paso para que sea ella la que nos cuente. Bueno, yo en resumidas cuentas les voy a decir, es muy curiosa, es una persona que está metida en todo lo que sea explorar, explorar, no solo en el tema de publicidad que ahora nos va a contar, ¡ay, ya está se peinó, mirá el matecito! Hoy me tocó bañarme. ¡Qué argento, qué argento tu mate! ¡Qué bonito! ¡Bienvenida, Verón! Les estaba contando un poquitito nada más quién eras vos, y les contaba que, bueno, sos curiosa, que eso es lo que te destaca ante cualquier otra cosa, sos argentina, aunque te digo que yo inventé un término aquí en México, que es chilangaucha, yo soy chilangaucha. Bueno. Entonces te invito a vos también a que lo uses, y bueno, bienvenidos a todos los que se están sumando, bueno, estos mates virtuales, y aquí estamos con mi invitada, bueno, Bolleneche, brindando en el Día de la Tradición. Sí, también, como decía, patrocinada por los muchachos, me compré todo, chicos, bueno. No, 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 no. Todo. Hasta patas, tapas de tarta, no, todo, el Día de la Tradición, ellos sí, sí, manden todo. Esto, esto, esto. Bueno, y ahora sacaron una promo del disco de empanada, el 3x2, así que... Ay, no sé, sabía, bueno, no. Después voy a ir por los discos de empanada, no sabía, sino también compramos. Compramos todo. Así que, bueno, bienvenida, Vero, bienvenida a mi casa, destapando talentos, y bueno, te voy a hacer la pregunta del millón para que arranquemos conversando. ¿Quién es Vero? Contame quién es Vero Bolleneche, quién es Vero Coworker, quién es Vero la que te dice la posta, ¿quién son? Multifacética la chica, te tocó. Sí, la verdad es que cuando leí la semblanza, como te conté, me emocionó muchísimo y dije, soy todo eso, soy una chimpita que va como una ovejita, ¿no? Que va de flor en flor y nada, camino abierto a la curiosidad, de Mar del Plata para México, directo. Fue mi primer viaje en avión, mi primera mudanza, o sea, yo salí del núcleo de casa de mamá y papá a siete mil kilómetros, ¿por qué no? A vivir. O sea, la verdad, si tengo que hablar de mí, es hablar de mi familia, de mis valores, de Argentina, de la publicista que hay ahí también, pero no me gustan mucho las etiquetas, por eso no empiezo diciendo, soy publicista. Pero sí, es un poco de todo y una persona que trata, yo siento, que trato de como de llevar esa energía, esa chispita a todas las personas que conozco. O sea, todo. O sea, que viene todo. Llega, llega. Yo sé que no te gustan los títulos nobiliarios y algo que me encantó de la semblanza que pusimos, que sos una enamorada de la vida, una creativa, una fiel a tu sentir. Creo que a veces los títulos nobiliarios, así decimos con pago, suman, por supuesto que suman y te hacen un reconocimiento en tu trayectoria profesional, pero no te define como persona, ¿no? Entonces hoy te trajimos un poquito a los mates para que sí, y vamos a hablar de temas de profesión, y vamos a hablar de tu ser publicista, pero vamos a hablar de la vida, de hecho ya estaba marcado que íbamos a hablar de un poquito de todo, y me encantaría que me cuenten de este ser creativa, de tu ser creativa. ¿Naciste siendo creativa? ¿Siempre fuiste curiosa? ¿O te fuiste formando? Yo siento que sí, que desde chiquita, o sea, desde chiquita tengo esto de la creatividad, yo me acuerdo cuando iba, no sé, empecé clases de teatro desde muy chiquita, a los seis años, me encantaba, bueno, bailar, todo eso. Me acuerdo que mi hermano iba a clases de piano, y a mí me llevaron a clases de piano porque sí, porque si tu hermano lo hace, tú lo tienes que hacer, seguramente debe estar ahí conectado. Yo me acuerdo que le decía, yo quiero hacer teatro, quiero hacer otra cosa, necesito como sacar más energía, ¿no? Entonces creo que la creatividad sí la traigo desde pequeña, incluso recuerdo con mi padrino estar haciendo manualidades, cosas con tarjeta, la tarjetería española, ¿te acuerdas? La tarjetería española, con el papel, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero no sé si... Sí, papel de cera, o papel, ¿cómo era? Sí, papel de cera, ¿no? Con una bolita que marcaba con toda una bolita. Y pintarla del otro lado, yo siempre la pintaba del lado que no era, y no, me súper acuerdo de eso, y desde chiquita, y tuve la fortuna de pasar la gran parte, bueno, toda mi infancia y parte de la adolescencia en un club, porque mi papá estaba en un club, estaba en un club de fútbol y de todos los deportes. Entonces, imagínate, yo iba para todos lados, corriendo, saltando, no, todo, todo. ¿Escucharon? Los que están conectados. Bueno, además que pongan corazón, ¿eh? Porque, imagínate, ella ya, el marplatense creo que es un papel vegetal, dice Nati, con bolillos, sí, totalmente. El que no hizo, el que no hizo tarjeta de pañuelas con papel vegetal, vaya a calentar agua. Pero bueno, ya tenés la tonada mexicana ahí, ahí, ¿eh? Sí, chilandrosa total. Vamos a contar, el papá de Vero es cordobés, entonces eso es un punto a favor para cuando nos veamos, nos vamos a tomar un súper fernet, bueno, que no se escuche mucho, porque es hora de martes ahora. Es hora de martes. Pero bueno, le vamos a hacer el honor a Córdoba. Entonces, Vero, sos curiosa. Sí. Sos creativa. ¿Qué más me podés contar? Como para que empecemos, hay algo que me encantó de la semblanza que tiene que ver con tu empresa y que tiene que ver el común denominador con la mía. Y dice que destapas el valor de las marcas. Contame un poquito de eso. Justo, estamos destapando, las dos destapamos. Yo, a mí lo que me gusta decir siempre cuando hablo de co-workers es que, yo les doy, doy tranquilidad, ¿no? O sea, si me contratas, no a mí, sino a la empresa, a los diferentes servicios, es dar tranquilidad y justo destrabarte o destaparte en eso, ¿no? Sabemos que los líderes de marcas, o sea, tienen un buen de trabajo, o sea, y hay muchas empresas, no todas las empresas tienen la fortuna de tener el director de marketing, el gerente, el coordinador, como muchas personas, ocupando diferentes puestos en lo que es marca, marketing. Y la verdad es justamente lo que tengas que hacer para tu marca, desde si recién nace o si ya lleva años o si es multinacional o donde esté tu marca, destapamos, ¿por qué? Porque te destrabamos. O sea, si nos contratas, la idea es que no estés ahí con nosotros, ¿no? Eh, hiciste esto, ya llegamos, ya vamos. Y lo cuento porque nuestros clientes nos dicen eso, es que con la otra agencia tenía que, ¿no? Y es, no, olvidás, ¿eh? Vos lo digo en argentino, olvidate, olvidate. Es así, te destapamos eso, te destapamos el trabajo, y destapamos también los valores de las marcas. Yo te contaba justo que nos gusta mucho, ya desde el nombre, que es co-workers, nos gusta ser como compañeros de trabajo de las personas que nos contratan, ¿no? Que somos el compañero de trabajo que si necesitas algo ahí estamos, que te vamos a acompañar, y destapamos el valor, ¿por qué? Porque si tú que estás en la marca traes una idea, la idea es que entre los dos, entre agencia y marca, se complementen, ¿no? Esto de, ay, no, nosotros somos los creativos, entonces ustedes, lejos. No, la idea es, claro, la idea es convivir, compartir, co-crear, creo que en eso me siento muy identificada con nuestro querido Gus Martín, que fue uno de los mates virtuales que tuviste, y vamos en ese camino también. Sí, le estoy mandando besos a Vilma, que se acaba de conectar. Vilma es una amiga en común, una querida amiga en común, que por allá anda por el sur. O sea, y nos está poniendo lindas, nos tira tiros. Sí, coincido totalmente en esto que decís, creo que muchas cosas están cambiando en muchos aspectos. Y leí, aparte de tu semblanza, que hablas de semiótica o semiología y marketing. ¿Cómo es esa fusión, Vero? Ay, a mí me fascina, es un mundo, a mí me abrió un mundo, porque yo, si bien tuve semiología de la imagen, me acuerdo que tuve en el Haile, donde estudié publicidad, ahí en Mar del Plata, me fascinaba esa materia, pero cuando conocí a Emma y a Rafa, que fue así de, wow, qué onda estos chicos que, o sea, por ejemplo, Mati, la semiología del Mati, me lo empiezan a desprender, ¿no? Ah, bueno, ¿por qué la bombilla esto? ¿Por qué el color? ¿Por qué se utilizó esa flor en ese lugar? Entonces, es que semiología o semiótica, es justo la ciencia que estudia los signos, y todo es un signo, imagínate, lo tienen para hablar y para hacer y para detrás, incluso hasta el discurso, la lengua también es un signo. Entonces, lo combinamos justo con marketing y mucho en investigación de mercados, porque, por ejemplo, un empaque, un empaque dice mil cosas, entonces desde el color, la forma, si usaste una transparencia, por qué, en los claims que se ponen, las frases, así, ¿estás seguro que sí quieres decir eso a tu público? Si no están seguros, nos vamos un poquito más atrás, entonces, la verdad, signos hay en todos lados, incluso en la persona, somos un signo caminando, nosotras, siendo chilangauchas, ¿no? También mezclamos, se mezclan dos mundos, ¿no? Hay mucha semiófera, y la semiófera del ser mexicano y la semiófera del ser argentino, nosotras están unidas, y en nuestras parejas, y se me pone la piel de gallina o de pollo, según donde nos escuchen, es súper sensible, y es así, nuestra familia es una semiología unida, son dos semióferas que crean una semiófera nueva, ¿no? ¿Qué es esto? El chilangaucho. Pero es una maravilla, esto que estás trayendo, Vero, y cuando me contabas el otro día, me metí de cabeza a leer un poquito de la semiología, porque, claro, ¿viste? Yo creo que soy curiosa también, muy curiosa, y cuando me dicen algo y me deja picada, ¿viste? Y dije, no, no, me viene a meter a leer, a ver de qué se trata, y es literal, o sea, todo es un signo, o sea, es un símbolo, inclusive, ¿no? O sea, para mí, la marca, y te voy a poner ejemplo, la marca es tapando, ¿no? El cerebro, ¿por qué el cerebro? ¿No? Porque la gente piensa que el talento está en el ser. Bueno, ¿por qué el amarillo? Bueno, tiene otro significado. ¿Por qué todo tiene un símbolo, tiene un signo, tiene un significado? Y poder mostrarlo para poder crear una marca, y acá te voy a hacer una pregunta que me encantaría que nos cuentes, porque muchos de los que estamos hoy tomando mate acá, conocemos así a grandes rasgos sobre la publicidad, sobre el marketing, hay términos que estoy segurísima, que la gente que nos está acompañando no tiene ni idea de qué estamos hablando, pero es traerlo a un vocabulario que todos podamos entender, pero, y que me cuentes, ¿cómo se construye una marca? Precisamente esto, ¿cómo, de dónde nace el simbolito, el signo, la letra, el color? O sea, contame un poquito más de ese trabajo de ustedes ahí. ¿Cómo construir una marca? Y la marca, nosotros siempre decimos que la marca se construye con el tiempo, ¿no? Y eso es, wow, se te quedan así, ¿cómo? Pero si te voy a contratar para hacer una marca, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo que nosotros construimos o creamos es, por ejemplo, logo, la imagen que tiene hoy tu marca, por ejemplo, no sé, una fábrica de mates, necesitas un logo, ¿no? Lo realizamos. Y lo realizamos con un aval y fundamentos del diseño, como decías, el color, los diferentes signos, puede ser hasta el sonido de la marca, ¿no? Se puede crear todo alrededor de la marca, pero la marca se construye de a dos. La marca es una conversación constante. Entonces, yo como empresa de fabricante de mates, por ejemplo, y tú que lo compras. Entonces, las personas están 100% involucradas en el crecimiento o no de las marcas. Puedes tener el logo más perfectamente hecho del mundo, pero si no le pones estrategia a ese logo que nació y está perfectamente hecho desde los fundamentos del diseño, si no va acompañado de una estrategia a lo largo de su vida, ¡guau! O sea, ¿qué pasa? O sea, no puede crecer. La marca es como las personas también. Nosotros primero gateamos, después caminamos. Muchas veces nos pasa, y quizás, no sé si a ti te ha pasado, pero que queremos correr antes de caminar en las marcas, ¿no? Y no, no, no. Vamos a ver. Entonces, siento que la construcción, si bien, obviamente, las personas que creamos marcas, que creamos logos o creamos identidad de marca, lo hacemos bajo un fundamento de diseño y de discurso, también es necesario generar una conversación con las personas, todo el tiempo, todo el tiempo, porque así le das vida a la marca, así la humanizas también. Sí, sí. Me encantó, me encantó esta frase que dijiste, que la marca es una conversación constante. Ahora, marca e identidad, ¿es lo mismo? Marca e identidad, y la identidad de marca, o sea, la identidad son un montón de partecitas, vamos a hablarlo así, a lo llano, ¿no? Para no decir, ay, sí, todo, todo. A lo cordobo, a lo lagunense. Claro, claro, es un montón de partecitas que crean lo que es tu marca, que no es solamente el logo, porque muchos pueden decir, sí, ya tengo mi marca, este logo, no. Sino es todo, todo comunica todo, incluso si tienes una camioneta y tu camioneta está sucia, también comunica, porque está tu marca con la camioneta, o sea, todo es identidad de marca. Algunas personas, o algunas marcas más bien, lo que sucede es que dicen, no, yo solamente ya con la imagen, el logo, la hoja me ha quedado y mi tarjetita ya estoy, ¿no? Pero hasta el uniforme, las personas, tus valores, cómo hablas, cómo te acercas a las personas, todo, todo, todo comunica, y lo pasamos nosotros, por ejemplo, estamos bien locos, porque hasta en eventos de marca los hacemos. Dice que tenemos un área que es de experiential marketing, una vez nos tocó trabajar con una marca muy conocida aquí de México, de condones, fue muy divertido este año, porque nos acompañamos en todos los festivales de música, con experiencias de marca, no, bueno, espectacular, y lo que nos pasaba era un lanzamiento de marca de un condón que vivía en la oscuridad. Entonces, nosotros veníamos, ya nos dijeron eso y yo, ¡guau! No, maravilloso. ¿Qué es la marca? Investigamos, ¿no? Todo lo que es esta marca como tal, y lo cruzamos justo con el emisario que te trae un mensaje, los extraterrestres, ellos ya nos decían, viene el emisario con un cargamento, un cargamento neón que es para las personas de la Tierra. No, bueno, hicimos un stand que era un, directamente, me acuerdo que en el brief nos dijeron, tiene que haber en algún lado un ovni, y nosotros dijimos, no, 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 que el stand sea un ovni. Entonces, hicimos un ovni gigante, después te mando fotos para que la gente vea qué hicimos de lo que hicimos. Hicimos un ovni gigante de 6 metros por 6 metros, de dos pisos, después era la nave nodriza, y luego estaba la nave que era una nave pequeñita que iba a los eventos más pequeños, ¿no? Y las personas, las edecanes, le dimos todo el speech, le dijimos, tú no estás aquí trabajando y eres edecán, tú eres parte de la tripulación de los emisarios, tienes que saludar a la gente así, aunque a mí se... Bueno, así. Así. Ahí se le sale con lo doido, ¿no? Sale. Pero justo, te acercabas al stand y las edecanes o los chicos decían, bienvenido a Terrícola, o sea, eso es identidad de marca, marcaste la identidad del nuevo producto, quizás la marca en general tiene muchas cosas por decir, pero en este producto te dice que unos extraterrestres lo trajeron para que en la Tierra usen este producto. Entonces, la verdad, es justamente eso, la esencia de la marca en diferentes partes. Y qué significativo esto, porque podemos tener un logo, vos lo acabas de decir, ¿no? Podemos tener un logo y chocha, yo feliz cuando tenía el logo, ¿no? Pero decía, bueno, ya tengo el logo, ahora, ¿cuál es mi marca? ¿Cuál es mi identidad? Y me costó un montón, porque me acuerdo al principio que Pau, mi amiga Pau, trabajaba conmigo, y ella cada rato me estaba preguntando, me decía, bueno, ¿pero qué es destapando tal? Y te para, tenés que, por esto me encantó la frase, es una conversación constante, porque hoy, hoy tengo, y es igual que un ser humano, hoy tengo esta identidad, ¿no? Mañana, mañana, no sé, pasado tampoco, ¿no? Entonces es una constante. Sí, sí, totalmente, y justo por esto, en la conversación también con la gente, con las personas que has destapado, los talentos y todo, quizás te sale una idea nueva, y dices, ah, por ahí también es, o sea, también soy esto, o sea, no quedarse en, ay no, mi misión, visión, valores son estos, y no los voy a cambiar nunca, no, porque como personas vamos adoptando nuevos valores, vamos dejando otros, también hay que abrirse, hay que abrir la mente en eso, sí, la personalidad, y es la realidad, ¿sabes? ¿Cuál? Y bueno, me viene a la cabeza una empresa familiar, pero, ¿cómo, cómo cambias? O sea, esto que acabas de decir, ¿no? Misión, misión para toda la vida, porque aparte es una empresa familiar, y viene una publicista loca, como Vero, con toda la pila, con toda la energía, con toda la innovación, a querer cambiar, parte de la identidad. Sí, nos ha pasado, nos ha pasado, y a mí me gusta mucho trabajar con emprendedores, o con empresas familiares, que nacen, o que ya traen, porque traen, imagínate si te toca la empresa del abuelito, y no, los valores de mi abuelo, y quiero que trasciendan hasta el infinito y más allá, pero quizás los valores del abuelo ya se quedaron en los años cincuenta, y nadie te está comprando, mijo. Entonces, pues, eso también pasa. Lo que hacemos es, los valores que ya traen las empresas, no es que les vamos a sacar todo, hay por ser innovadores, no, porque lo tradicional es importante también. Primero lo que hacemos es ver en equipo siempre, es, a ver, ¿qué tienes, qué traes hasta ahora, y qué te sirvió también como marca? Y tratar de desprendernos de nosotros personas, y nosotros marcas, porque eso, y a mí me pasó con CooWorkers, y se lo cuento a mis clientes, el otro día estaba con Pau, que es una clienta nuestra que está creando una nueva marca, que no puedo decir nada, porque es todo confidencial, pero ella me decía, estaba casada con, con este nombre, y nosotros como los nombres los buscamos en el INPE, y tienen que estar libres de registro, porque eso, qué lindo venderte una marca, o hacerte una marca, y que luego no esté libre de registro, ¿no? Entonces, le dijimos, Pau, ese nombre ya está ocupado, no se puede usar, y estaba super casada, y decía, no, me va a ir mal, ya, como hasta ahí nos fuimos, no, 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 y le dimos a entender el porqué, y yo le contaba, yo, cuando creamos CooWorkers, a mí no me gustaba el nombre CooWorkers, y encima yo que soy la loca de la lingüística, y por qué la C y la W y eso, y no, no, no me gusta, no quiero, y yo, no, pero era la ver otra persona versus la marca, ¿no? Tenía un montón, tiene un montón de valores, en ese momento tenía y ahora también, un montón de valores, la palabra, todo lo que había alrededor, todo lo que estábamos creando, pero yo misma, me tuve que desprender y decir, ok, pero, vamos con los valores de la marca, y vamos a acompañar eso, y también, ¿sabes qué nos pasa con las familias, o con las empresas tradicionales? Que son muchas personas, que son familia, y se tienen que poner de acuerdo, entonces ahí tenemos, bueno, trabajamos un montón de herramientas, para que conozcan eso, que conozcan, a ver, ¿dónde está la marca? ¿Por qué tiene que ir para ese lado? Le damos a entender, ¿por qué sí y por qué no? Y si hay un valor que está súper arraigado, lo potenciamos, porque no se tiene que ir, no es necesario que se vayan todos. Tal cual, tal cual, pero, y esto de innovar, y más en una empresa familiar, no tiene que ver con modernizar, ¿no? Y esto también, a mí me encanta, y ahora que me metí, te digo de curiosa, lo moderno, o sea, hacer cosas innovando, ¿no? ¿Es irte a la modernidad? O sea, ¿qué es moderno, hoy por hoy? Sí, yo, eso está muy bueno, este punto, porque, muchos llegan con el miedo, es que tengo que innovar, y yo vendo algo que no es innovador, en realidad innovar, ¿qué es? O sea, es hacer de manera diferente algo que se viene haciendo así, por ahí solamente le tienes que hacer así, no es borrarlo y cambiar todo, ¿no? Lo moderno quizás uno cree que hay toda la tecnología y todo, yo soy súper fan también de lo analógico, o sea, cuando hacemos experiencias de marca, sí, muchas marcas llegan y, quiero estar en redes sociales, quiero hacer todo a través del online, y yo me pongo a investigar un poquito, porque esta curiosidad nos lleva a eso, y es, sí, pero no te compran vía online, o tu gente no está vía online, tiene que estar del otro lado, sí, hay que seguir haciendo cosas físicas también, entonces, creo que, moderno versus innovador, no siempre va de la mano, ¿no? Se te tiene un tildo, a ver, y todo, no sé si es tu internet, yo quiero que pongan corazones para ver si es el mío o es el de la Vero, pero también te veo así como medio borrosa, pero bueno, me encanta, me encanta esto de traer como ejemplo una empresa familiar, pero hay una pregunta que la tengo desde el principio y que la vengo bateando, arte y publicidad, yo cuando era chica, hace muchos años, a mí me quedó en publicidad y yo lo relacionaba con el arte, ¿no? Y después digo, bueno, pero una artista expresa su arte de alguna manera, de alguna manera, dibuja, escribe, hace escultura, hace, hoy por hoy hay muchas, muchas ramas para conocer, con el arte, ¿qué hace un publicista, Vero? Así, contame, ¿qué hace un publicista? Pues te iba a decir hace arte también, justo la publicidad nació también de derivado, ¿no? De un poco de las técnicas del arte. Un publicista, la verdad, hay como dos caminos, por un lado está las personas que dicen, nos están manipulando todo el tiempo, y lo que hacen es, a través de las teorías, ¿no? Vendernos, vendernos, lo que no necesitábamos, ¿no? Y por un lado sí, señor, señora, sí tiene razón, pero por otro, acercamos a las personas, justo lo que, lo que creías que no necesitabas, pero lo necesitabas, ¿no? también pasa eso de, creía que no necesitaba esto, pero desde que lo tengo, me cambió la vida y por ahí, porque vi una publicidad, y hay muchas formas ahora, muchísimo más de hacer publicidad, ¿no? Como que cambió muchísimo. Antes era, a mí me fascina, no sé si a ti también te gusta esto, de ver las publicidades viejas, los afiches, que era todo collage, todo hecho a mano, los dibujos, a mí me fascina esa publicidad, y un poco lo mantenemos en Coworkers, porque el trabajo de logos, seguimos trabajando con diseñadores, que hacen boceto, o sea, hacen boceto, y empiezan dibujando, entonces, el camino publicista es, es muy amplio, porque muchos creen que el publicista, solamente es el creativo, pero en realidad, dentro de, si tú estudias publicidad, puedes caer en diferentes lugares, ¿no? Puedes estar en la parte creativa, pero puedes estar en la parte de medios, que es cuando ya, ya tienes que difundir esta publicidad, puedes estar en la parte de, de atención a cuentas, ¿no? Que es quien está, justo con el pacto con el cliente, bueno, dirección de arte, y toda la parte creativa de los diseñadores, es maravilloso, las duplas creativas, redacción, está la parte de planning, que, es que a mí, mira, empiezo y me fascina, porque me gustan todas las partes, me acuerdo, antes de recibirme, me decían, ¿y en qué vas a trabajar? ¿en qué área? No sé, me gustan todas, no sé. No, planning, claro, planning es pura investigación, ¿no? El planning de la agencia es el que ayuda al creativo justamente con información, de decirle, mira, la publicidad que vas a crear, o luego, lo que tengas que hacer, las personas son así, te dejo esta información, ¿no? Te lleno de información para que lo puedas crear y las personas lo comprendan, tuviste todo, el emisor, receptor, canal, código, mensaje, todo eso, y la verdad, afortunadamente, me tocó pasar por diferentes áreas y ahora crear junto con mis socios una agencia que acompaña a las marcas en diferentes áreas, o investigación, branding, o experiencias de marca, pero es todo un caminito. Lindo, y qué lindo cómo lo definiste, mira quién vino, hola Gustavo, bienvenido, tu amigo, tu amigo Gus, Gustavo, que está con nosotros hace unos, unos miércoles atrás. Eso. Y me encanta la definición que dices de publicidad, porque así, y acá entra otra pregunta, que realmente con publicidad podemos vender cualquier cosa, pero... Qué buenas preguntas que haces, quiero que sepan todos los que están viendo que no nos mandan las preguntas antes, por eso estamos sudando y sufriendo, no más. Nunca mandamos preguntas. En realidad, lamentablemente, lamentablemente sí, a mí no me gusta, pero lamentablemente sí se puede, o sea, si le pones publicidad, obviamente depende también de los tipos de publicistas que traten tu marca, pero sí se puede vender, se puede vender cualquier cosa. O sea, yo puedo tener esta servilleta y te digo que en realidad, no sé, no es una servilleta que limpia, sino que te sana tú, ¿no? Entonces te saco el concepto de la servilleta, ¿no? Y te puedo, la verdad sí, si es muy manipulable el tema de la publicidad y los publicistas que no lo entiendan o que vivan en el ideal de, sí, yo estoy cambiando el mundo, no, en realidad no, eres un publicista, no cambias vidas, pero sí tenemos que estar muy conscientes de eso, de saber que hay un límite muy, o sea, una línea muy finita entre que sí estamos vendiendo productos y servicios y sí, versus manipulando a través de la creatividad, ¿no? Guau, y esto que acabas de decir me da pie para otra pregunta que traía y es, ¿qué papel juega la ética Vero a la hora de vender un producto y un servicio? Porque vos hablabas de una línea muy finita, ¿y qué papel juega la ética acá? Oye, se me pone la piel de gallina porque somos muy responsables de muchas cosas que están pasando en el mundo actualmente muy responsables, las empresas que están, que obviamente, nada, no voy a decir nombres, todos sabemos, ¿no? Que talan todos los árboles de palma para hacer unas papitas deliciosas, hay muchas cosas y somos muy responsables de eso, o sea, corresponsabilidad sí tenemos, por supuesto, los publicistas del mundo y la verdad sí tienen que ser, o sea, la ética tiene que que estar por arriba de la creatividad para mí, obviamente para otras personas no y para otros publicistas no, me ha tocado ver y estar y conversar con muchos CEOs de agencias aquí en México, en Argentina, no tanto, pero porque mi carrera la mayor parte la hice acá en México y de no estar absolutamente de acuerdo por nada, con nada de lo que decían los publicistas que siguen haciendo publicidades o piezas bajo estereotipos que ya fueron y que no son injustificables que se sigan haciendo o que cambias el nombre o cambias el nombre de un producto pero no porque realmente tú tienes esa ética y quieres trasladar esos valores sino porque te lo piden para mí la ética tiene que estar por encima de la creatividad siempre, sí, somos muy responsables muy responsables de, o sea, las publicidades la publicidad está en la calle, la ven miles de millones de personas ahora también con las redes y todo, si escribes algo con falta de ortografía la gente va a creer que se escribe así y esto que estoy diciendo es algo muy banal no muy básico pero entonces la gente también va a pensar que las mujeres tienen que limpiar el piso y que si el hombre ahora hay marcas de productos de limpieza perdón, de productos de limpieza que dicen ah, ahora está el hombre limpiando el piso ay, sí, pero porque hoy mi mujer tuvo un día libre no sé, esas cosas que dicen ay, ¿esto quién lo redactó? ¿no? y luego salen a pedir disculpas hay muchas cosas que se tienen que mejorar y hay muchas agencias que tienen ahora que están intentando mejorar y tratando de cambiar justamente de tener una mirada más ética o más abierta tal cual porque además Vero esto de querer vender a toda costa ¿no? a toda costa existen muchas publicidades engañosas existe mucha gente haciendo mal a otra gente o sea sin sin un soporte como tal ¿no? entonces esto que decís de que tiene que estar la ética antes de la creatividad ojalá y todos lo escuchen ojalá y todos lo tomen ¿no? porque de repente y más ahora con todos los medios que tenemos ¿no? o sea tenemos infinidad de espacios donde poder meter una publicidad leía por ahí que las publicidades de la calle ya no son las mejores antes yo me acuerdo que poner una pancarta o un cartel en una zona clave era como lo más ¿no? ahora no le dan bola ¿por qué? perdón mi francés porque van con el celular y a lo mejor es más fácil meter una publicidad entre medio de una red social y la otra ¿no? apagar una pancarta un cartel un player yo no sé o sea los términos yo no lo sé pero esa es la idea ¿no? o sea con tanto con tanto medio disponible con tantos espacios disponibles sí además que ahí vi que está Marce 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 es compañera mía de cuando estudiaba en Highlet Publi me dice que se ve con poca señal ahí cambié yo voy cambiando te vemos como robotito pero te escuchamos bien o sea te ves te ves como con mala señal pero se escucha muy bien la verdad estás haciendo estos movimientos así como robotito lo vamos a tomar porque es parte de la publicidad claro está todo pensado está todo pensado oye todo totalmente pensado acá eso algo que estábamos bueno de lo que hablábamos recién derivado de esto ahora el hecho de estar de que la publicidad esté en la mano ¿no? en el celular y que te la lleves es que también llegan muchos niños y hay que tener mucho cuidado con eso muchísimo cuidado porque llegan muchas cosas a personas de diferentes edades y por ahí sí hay control parental pero los niños ya saben cómo sacar y poner el control parental así que eso también mucho cuidado sí y lo que decía recién ¿no? de la ortografía de lo que uno ve y se compra al buzón decir bueno así es yo lo vi yo lo vi y pongo ¿no? este pongo la mano al fuego porque así yo lo vi lo vi en la publicidad ¿no? entonces sí realmente es una corresponsabilidad entre las empresas que hacen la discusión y ustedes que están a cargo realmente de difundir ¿no? sí tal cual tal cual nosotros muchas veces en CooWorkers hemos dicho que no a empresas que nos llaman y que son de por ejemplo no voy a decir marcas pero de ciertos bancos que tratan a la gente de manera muy mala entonces decimos no porque no queremos ser corresponsables en o sea tú quieres investigar cómo cómo hacerles más daño ¿no? es así quieres investigar cómo y no la verdad no queremos ser corresponsables de eso hay otras agencias que lo hagan otras agencias sí tal cual Berito ¿y cómo se mide el impacto de una campaña publicitaria por ejemplo? contame el impacto de una campaña uy yo estoy muy alejada de eso porque justo en CooWorkers no hacemos publicidad como tal o sea campañas publicitarias sino que nos vamos a investigación de mercados o sea antes de o después de a la parte de identidad de marca y esto y luego a la parte de experiencias de marca ¿no? que ya es ya la trascendencia de tu marca estar en eventos así pero por ejemplo sé que en la parte de redes sociales obviamente las herramientas bueno ahí Marcela que oigan sabe muchísimo sobre esto las herramientas que hay para medir en redes ¿no? cómo nos ayudan hay un montón de herramientas desconozco los nombres pero el impacto se mide también con pues no solamente cuánta gente te ve sino lo que decía al inicio cuánta gente conversa contigo con las marcas porque muchas veces en las redes sociales principalmente nos dejamos llevar por ay sí tengo 50.000 likes y me escribieron dos personas ¿no? y es así en realidad esos 50.000 likes ¿qué? ¿qué te dicen? porque la gente no está hablando ¿no? entonces ¿qué impacto tiene tu marca a nivel conversación? ¿no? nosotros en para poner un ejemplo de lo que hacemos en las experiencias de marca hacemos encuestas de satisfacción casi casi salen de la experiencia y les preguntamos ¿cómo la pasaste? ¿qué viviste? ¿qué sentiste? entonces ahí los tenemos o sea la relación con la marca fue recién dime cómo te sentiste qué onda ¿no? y ahí podemos medir el impacto de lo que generó lo que hicimos qué maravilla me encanta a mí todo lo que tenga que ver con 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 el tema de creatividad arte bueno todo lo que haces además a mí me contó un pajarito que a mí te me hubiese gustado ser actriz ¿cómo es esto? qué pajarito buchón la verdad que son muchos los que rondean por acá y vienen y me traen todo el chisme ya sé sí sí fue como fue un sueño frustrado por así decirlo pero yo misma lo frustré así que yo me hago cargo yo me responsabilizo sí siempre quise ser actriz desde chiquitita que te digo que empecé con clases de teatro a los seis años después a los quince de nuevo como que fui tocando así y después cuando tuve que elegir carrera no a esa edad de a los diecisiete me acuerdo que me tomé un año sabático yo muy feliz le dije me voy a tomar un año sabático bueno pero trabajas en ese año no creas que va que va a salir entonces en mi año sabático según para pensar yo sabía con todo mi corazón que quería irme a buenos aires y esto lo saben muy pocas personas que quería irme a buenos aires a estudiar teatro yo quería eso yo quería hacer eso y además desde chiquita yo soy generación Cris Morena y o sea chiquitita todo todo mi vida mi vida por estar ahí incluso hablo de grande lo veo y digo sí dejo todo dejo todo por estar ahí y no lo hice y lo tomé o sea y decidí estudiar la publicidad que igual está relacionado con toda la parte de producción y con eventos y todo eso pero sí siempre quise ser actriz y hace ¿qué fue? en 2017 tomé un curso con con Boyan Ivic que es un un profesor de teatro creo que era vos no esloveno esloveno español que vino acá y yo dije lo hago no me sentí tan feliz fue una semana y estuve con personas que obviamente lo hacen o sea si son actrices y actores profesionales y yo así de hola ¿qué tal? yo lo quería hacerlo me encantó unas técnicas hermosas de Estela Adler la verdad maravilloso y siempre estoy así como apegada a eso me fascina pero pero nunca es tarde para ser quien queremos ser así que obvio obvio no no y además bueno un poco de esto que hacemos con Bill de te digo la posta o yo la verdad soy actriz del tiempo capaz ¿no? porque soy tan chispita que no sé no sé no sé si lo haría como profesionalmente ¿no? pero el ir a clases de teatro eso me encanta me gustan mucho las técnicas todo lo que lo que sucede también ¿no? porque dejas de ser tú para ser un personaje yo no me olvido más una una situación que viví no sé si voy a llorar o no pero la voy a contar que es cuando estaba estudiando teatro a mis 15 años mi papá me fue a ver una vez pero yo no sabía que había ido a ver ¿no? porque era una clase entonces yo hice un una parte de una de una obra que tenía que hacer dos personajes al mismo tiempo ¿no? y la hice al inicio y ya había que estudiarlo y a mí me tocaba hacer dos personajes como sentada en un banquito y al finalizar la clase el profesor dijo no hay que hacerla de nuevo yo ok otra vez bueno y era porque quería que mi papá vea eso y mi papá yo me acuerdo cuando terminó la clase bajé y él estaba ahí con los ojos así diciéndome no sí sé o sí entiendo qué es lo que lo que quieres y a pesar de eso no lo hice no sigo haciéndolo ¿no? no sé no sabría decirte hoy por qué pero eso fue uno de los momentos más lindos de mi vida de de que quizás de que la persona que ay no que la persona que más admiro ¿no? que dentro de la familia me diga o reconozca lo que a mí me gusta fue hermoso fue hermoso qué hermoso qué hermoso y llorás acá estamos acá estamos en un espacio nuestro en un espacio de cuidado y esto que decís me encanta porque hoy yo leí también por ahí hoy te estás permitiendo hoy te estás permitiendo muchas cosas que en su momento por una cosa por la otra no las tomaste no la elegiste pero hoy te estás dando permisos permisos diferentes hablo de alguno de esos permisos pero sí sí la verdad gracias a a vos y las charlas que tuvimos descubrí esto de mi palabra ¿no? de la palabra de este año que es permitir y darme permiso de muchas cosas por ejemplo esto del teatro de de que no sea un peso de que yo sé que no lo hice en su momento que siempre hay tiempo que lo puedo volver a hacer y me permito vivir y disfrutar de ir al teatro de ver a mis amigas que están en el teatro ¿no? y eso me llena permitirme también no sé hablar de ciertos temas ¿no? por ejemplo nos tocó como familia estar en este año en un proceso muy fuerte que bueno en el último podcast lo hablé que es justo en la parte del cáncer ¿no? en la familia o sea eso de hablarlo y de decirlo y de tiene un nombre un apellido tiene o sea de hablar de ciertos temas que dejen de ser tabú la verdad este año me permití abrirme también muchísimo a a a muchas cosas no sé ya me pongo así como como no sé es raro es raro hablarlo capaz pero invito a todos a que se permitan o que se den la oportunidad de de hacer cosas que nunca hicieron pero no de eso de ay vive la vida y la vida soy y todo eso que sí pero de hacer algo quizás eh trascendental ¿no? que quizás es algo como ah bueno me voy a anotar a clases y teatro ¿no? quizás ¿no? eh que es algo que que nunca se ha hecho también me senté en otra silla dejar de sentarme en algunos momentos que te sentabas en la silla de la víctima y pasar a la silla del protagonista o sea esas cosas eh la verdad tuvieron a mí me gustaron mucho y me sirven para seguir permitiéndome cosas y esto en la forma en la que nos contás eh le pones tu toque de creatividad ¿no? bueno les voy a contar que Vero y Vilma tienen un podcast ella de hecho si ustedes se meten a sus redes sociales van a ver que dice y además te digo la posta entonces bueno el podcast se llama te digo la posta ¿no? la posta ¿cómo? no vaya yo a meter la pata te digo la posta entonces ellas eh las dos curiosas porque Vilma también es otra curiosa por ahí eh hacen entrevistas con diferentes personas también hacen muestran y destapan por ahí les voy a poner el link para que vuelvan a escucharme a mí que yo soy generalmente bambalina ahí me invitaron eh a conversar con ella y es esto ¿no? darnos permiso de tener conversaciones que a lo mejor en otros momentos no las hubiesen tenido eh darnos permiso de curiosear temas que como dices a lo mejor fueron tabú mucho tiempo eh darnos permisos de vivir de probar de elegir ¿no? eh de llorar o sea hablábamos en la semana con con Vero por WhatsApp eh y muchas veces por eso reconocimos esta palabra que este año te estás dando muchos permisos eh porque te estás conociendo y esto de mirarnos y autoconocernos creo que nos lleva a dar estos pasitos que estás diciendo pero a probar a a crear a vivir a sentir bueno hay una cantidad de palabras que van de la mano con permitir que que bueno cada uno lo vive de una manera diferente así que eh antes porque tenemos diez minutos y esto es lo que más me molesta porque me quedaron como tres o cuatro preguntas eh pero me encantaría que sigamos conversando ¿qué hacen ustedes en Diga la Post? Te Digo la Post Ay Te Digo la Post me fascina me fascina cuando grabamos Dilma y yo no 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 se para el mundo eh Te Digo la Post bueno nació en pandemia eh entre las locuras que con Bill siempre tenemos y pensamos desde hace un montón que queríamos hacer algo no sabíamos qué pero queríamos hacer algo juntas llega la pandemia dijimos pues hablemos y nos encanta hablar hablemos digamos ya podcast comenzamos en junio del año pasado cuando comenzó que fue la la primera temporada fue enfocada en marketing comunicación y coaching que es lo que nosotras hacemos nuestra vida profesional y y nos gustó muchísimo porque entrevistamos qué onda con diferentes industrias en pandemia ¿no? la qué pasó con la industria automotriz cómo les agarró la pandemia qué onda qué hicieron los hoteleros también los viajes ¿no? todas esas categorías que pensamos que iban a desaparecer así nunca más me voy a subir un avión qué onda y hablamos sí hablamos con diferentes personas y luego también hacemos diferentes podcasts en donde estamos nosotras dos conversando sobre un tema e invitando a la conversación a quienes nos escuchan ¿no? también que eso es lo que más nos gusta y hacernos preguntas todo el tiempo somos unas hinchas porque siempre decimos háganse preguntas háganse preguntas y la verdad es lo que para nosotras nos marca la vida o sea hacerte una pregunta si quiero esto o no quiero esto o sea desde lo básico desde que a ver hoy me levanto ¿cómo estoy hoy? si me siento así ¿no me siento así? si quiero ver a esta persona o no porque también eso es parte del permitir ¿no? si la quiero ver o no y en Te Digo La Posta en esta segunda temporada le abrimos la puerta a la curiosidad o sea decimos eso que abrimos la puerta a la curiosidad y a nosotras mismas porque eso somos las dos súper curiosas y es hablar de temas de oye vi esta nota y me llamó la atención bueno hablemos de esto quizás a otras personas también les llame la atención y no es como un informativo de ay bueno el cáncer de mama es esto esto y esto no porque para eso está el tío Google que nos ayuda muchísimo guay libro bibliografía y todo sino hablar de los aprendizajes hablar de por qué nos cuestionamos esto por qué nos llamó la atención no sé hay un episodio de esta nueva temporada que es de de las etiquetas frontales en los en los alimentos que acá ya lo tenemos en todo que yo digo ahí entro al supermercado y no puedo comprar nada pues que lo genera eso ¿no? entonces la verdad es es maravillosa me fascina y la pasamos muy bien haciéndolo y es de eso hablamos de de temas que a ustedes también les llaman la atención tal cual ¿y dónde las podemos escuchar? Vero ¿en Spotify? ¿qué más? sí Spotify en YouTube en bueno en todas las plataformas de de podcast estamos porque ya nos replican también Google Podcast Apple Podcast entonces ahí estamos a mí me gusta mucho Spotify porque ya lo tenemos en el celu es súper rápido si le ponen la campanita ya pueden ya te avisan cuando hay un episodio nuevo entonces te digo estamos en te digo la posta o sea en Spotify como te digo la posta y en YouTube como dime la posta pero ahí estamos un poquito vagas y faltan todavía episodios así que Spotify es lo más seguro sí Spotify es lo más seguro yo tengo aquí estoy desde Vero pero tengo otro Instagram que igual ese es puro te digo la posta y pueden tienen los links directos para para escucharlos también sí que ahí te estuve etiquetando estás como Vero Coworker ¿no? a Vero de Coworkers y me invita que Vero de Coworkers sí sí igual ahí ahora que suba porque acá estuvieron algunas personas acompañándonos pero después nos van a ver seguramente sí acordate que en Argentina son las 8 bueno casi las 9 entonces así pasa pero al ratito que vean este este IGTV ahí les voy a poner todos los datos para que vayan le piquen el link y se vayan a escuchar esos podcasts porque además son divertidísimos o sea yo me acuerdo cuando me invitaron las chicas no sabía cuándo sí tenía que responder cuándo ponerme serie además yo yo tengo que ir marcando ponerme serie cuándo tenía que hablar yo me mandaban a callar ellas hacen hacen realmente su obra y es muy divertido escucharlo después porque porque toda esta espontaneidad se ve se ve entre comillas se escucha entonces cada uno se lo imagina como quiere sí además que nuestro lema también es este sin maquillaje sin tacones o sea sin corbata de esos momentos que hay bueno ya voy a ser yo y 100% que te quieres sentar a escuchar o que sales del trabajo y estás en el tráfico o tránsito que tienes media hora como mínimo porque en Ciudad de México puedes llegar a tener tres horas pues ahí que te diviertas mientras mientras te informas también es como un dos por uno qué lindo pero bueno lo prometo desde Auda hemos hablado de todo algo más que vos nos quieras contar que nos quieras decir que nos quieras invitar este espacio es tuyo así que contanos decinos ay ¿a dónde a dónde los puedo invitar? bueno invitamos también si están en la parte profesional en la red de LinkedIn ¿no? porque también lo usamos muchísimo a LinkedIn yo estoy ahí como Vero Goyeneche para me puse seria mírame para la parte profesional enseguida si cambiaste el mood totalmente te digo la posta vení viva la pepa y dijo LinkedIn ah no ni si te acordás ni si te acordás no yo yo descontrolo el LinkedIn yo así como soy incluso tengo a a mis clientas consentida consentidas en en Instagram y y no ya así como soy soy o sea como así como soy soy si me contratan en co-workers si me escuchan te digo la posta si me llaman por teléfono en eso en LinkedIn hago locuras también pero bueno por si quieren ver más de co-workers co-workers.com.mx también estamos reformulando todo el sitio web tenemos vamos a tener sitio web nuevo el año que viene así que hay poquito ahí pero ya se vienen novedades y cosas y nada que nos puedas seguir ahí en 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 LinkedIn y que más bueno te digo la posta que me fascina y que sigan escuchando estos mates virtuales destapando talentos que compren a los muchachos que compren mates también te digo la posta me encanta porque te digo la posta es muy argento es muy argento pero si lo tenemos que traducir en mexicano ¿cómo sería que me decís la posta? te digo la neta te digo la neta claro te digo la neta sin choros sin choros sin vueltas ¿no? así directo directo sí sí tal cual tal cual así qué lujo qué lujo a ver yo también te digo la posta me la pasé de lujo a excepción de que te di como robotito todo el live a excepción de eso te escuché te sentí disfruté así que la posta la posta la encuentran con Vero y Vilma en los en los en los podcast vayan escúchenla diviértanse y bueno si están buscando semiótica y marketing go workers así que Vero te mando un beso comete todo pero pausado todo lo que te compraste de los muchachos porque te va de un ataque de hígado acá tengo el bizcochito vea todo que rico sí yo termino acá el vivo y me voy a comer todo pero sí pausado mejor no me agarre dolor de estómago una te cada un día te va a dar si te comes todo eso de golpe pero patrocinó gracias que mejor que mejor no un lujo acá yo los tengo que esconder porque si no desaparecen en dos días desaparece todo en dos días sí te mando un beso Vero éxitos mira se ríe se ríe Nati es que la verdad Nati no es mentira no es mentira harinitas para todos gracias a todos los que se conectaron y a los que nos van a ver después esto fue mate no te vi tomar mate no te vi tomar un mate así que vamos a hacer un último brindis de mate brindis de mate para la foto quédate quieta capaz que eso que te ves como robotito es un brindis de mate está izquierdo para el otro quédate quieta a ver va la foto chichín para la portada te mando un beso un beso Vero un beso a todos los que se conectaron gracias esto fue mate virtual y nos vemos el próximo miércoles chau 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 Gracias.